Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa y hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá en Portugales, también Agua Prieta Alemón, saludos a mi compa, Medardo, Romero y vámonos para Guanajuato, compa Esa cárcel de Jalisco, hace algunos años fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, gente de Jalisco, siempre estoy alegre Cantando ya me despido del rancho querido que me vio nacer Ese rancho de Marguaitla, tengo tantas ganas de volverte a ver Así, y prá Subtitulado por Arteca Yo归 solicito Krita Adiós Acab moving Gracias.